¿Qué pasa con Juan Carlos? Juan Carlos Agaluz aseguraba que los miembros de la Casa Real nunca se dejaron invitar en sus restaurantes. Muchos la han atacado porque no se lo creen, así que desde Vanitatis hemos preguntado para saber cómo tienen que moverse los miembros de la Familia Real cuando van a un restaurante o a un comercio. Y es cierto, en teoría y según las normas no escritas, no se pueden dejar invitar. La reina Leticia venía muy a menudo con sus amigas a celebrar cumpleaños. Cumpleaños, nos cuenta un restaurador madrileño del que no daremos datos para que doña Leticia pueda seguir yendo cada vez que le plazca. Se sentaban en la mesa del fondo, allá en el rincón, y ella siempre de espaldas, así que el resto de clientes ni se entera. Al pagar, como todo el mundo, se divide la cuenta entre los comensales y cada uno paga lo suyo. Hace años cuando el rey Felipe era príncipe, la prensa lo sorprendió en Murcia en una cena con amigos y la noticia fue que don Felipe había pagado a medias con su tarjeta de crédito. Si, el príncipe tenía tarjeta de crédito, algo parecido sucede con las compras de doña Leticia, incluso con la ropa que las marcas le mandan a Zarzuela. Todo lo que se queda, tal y como se ha publicado varias veces, se paga, y si no se acepta el pago, se devuelve la pieza. Es lo que manda la norma, una ley no escrita por la que hemos preguntado a Casa Real y no nos han dado respuesta, hablamos con más personas que han tenido relación, comercial con la Casa Real. El representante de una exclusiva marca de ropa de esquí nos cuenta que mandó una equipación completa para la reina y el rey y que nunca se la ha visto puesta. No recibí respuesta, ni positiva ni negativa, nunca me devolvieron las prendas y nunca se las han puesto, al menos en público, no sé, fue como que se lo había tragado la tierra. En Barcelona son varios los lugares en los que la reina Leticia ha sido clienta, sobre todo cuando su hermana Telma vivía en la capital catalana. Hay un hotel en concreto que era muy apreciado por la reina, un establecimiento con una cocina excelente y una terraza excepcional. Aquí pagaba siempre, no es algo que se pusiera en cuestión por el lado de nadie, ni a un agua se la invitaba, recuerda el propietario. Cines, tiendas de ropa, bares, conciertos y restaurantes, los actuales reyes pagan siempre, vayan a donde vayan. Una costumbre que, según nos relatan quienes los conocen, han adquirido del rey emérito, Juan Carlos I, quien pagaba siempre sus gastos en restaurantes. Gran aficionado a la buena mesa, el anterior monarca buscaba siempre aquel restaurante en el que se podía comer aquel plato que tanto le gustaba. Cada vez que he comido con él, que son muchas las veces, ha pagado como el resto, incluso nos ha invitado alguna vez a los demás, nos dice una persona cercana a don Juan Carlos. Gracias. Gracias.